Lo que tenés que saber, lo que nadie te cuenta, donde está la noticia, están ellos, Cecilia y Ricardo, 2 a las 12, información pura, porque la verdad no espera. No, para, 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 no me sostengan, para cortarme el pelo no me sostengan. Quedate quietito. ¿Qué están haciendo atrás? No quiero muy moderno, soy una persona grande. ¿Pero qué me están haciendo? ¿Por qué me hacen como letras? R.B. Richie Baldi. ¿Cómo van a nacer en el poco pelo que tengo, Richie Baldi? Se usa rapadito acá al costado, como Brian, como... ¿Me pueden traer un espejo? Quiero verme. ¿Por qué sacaron los espejos para que yo no me vea? Porque es más moderno acá, que pusimos el JTS... Yo no lo puedo creer, bueno... Como el S5N que pusieron todo machimbre, bueno, lo copiamos, pusimos machimbre, que tapa todo. Para que si hay humedad también tapa. Ahora me voy a traer yo de mi casa, yo voy a pedir a Cecilia que me dé un espejo chico porque quiero ver lo que hicieron. Esto acá, muy corto, y yo tengo tres pelos arriba, ¿cómo me dejaron eso? Estaba pensando en las cejas, capaz no había que... No, las cejas, ni me las toque las cejas. Bueno, entonces... Vamos a empezar con el... Stand up, vamos arriba... ¿No les pasó que a la mañana, medio dormido, mandás un WhatsApp equivocado? Beast, yo ¡no me tiro los ojos! ¡Jeijos, viejo culo roto! ¡Jeijos, viejo culo roto! ¡Jeijos, viejo culo roto! Chicos, por favor o les pido... Pará, no... no... no terminó. No, es un chiste, y primero... Viejo culo roto, no griten esas cosas, que pasen esas cosas. te basureas, te dice siempre fuiste un inútil y te raja. ¡Aaaaaaa! ¡No me parece! ¡Qué viejo muerda almohada que sos! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Pará, pará! ¡No, no, no! ¡Paren un poco! No me parece ni gracioso ni lo que dicen gracioso. Cuando te vas del trabajo, te pones a llorar porque te quedaste... Es feo lo que pasa. Porque te quedaste sin laburo. Esto le pasa a mucha gente. Y de los nervios, no te fijás al cruzar qué pasa porque estás preocupado porque te echaron. No te fijás en la calle y justo viene un 60, te atropella y te cagás muriendo con un pelotero. ¡Aaaaaaa! 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 ¡No me espirí, hijo de puta! Perdón, perdón, perdón. Perdón, no me parece gracioso, no me parece... Me parece un tema horroroso. ¡Horroroso! ¡Corte! ¡Corte! ¡Voy corté! Y las acotaciones... A ver, vale, ahí empezamos, ¿no? ¡Hola! 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 Me trajeron las chicas, ¿te acordás de las chicas del secundario del barrio auxiliar? Y a mí, ellas hace rato que no te veían y dicen, tampoco, que la burla constante. No. Por otro lado aguantá, porque si no, tenemos que vender el country o alquilarlo. No, sí, la verdad que, yo te digo, yo aguanto hasta un punto. Porque tampoco hay que soltar al viejo y soltamos la vida que teníamos. Hoy se les ocurrió calza corta, como de ciclista. Claro. Nunca... Vos viste cómo me queda a mí la calza corta. Yo, el culo es raro mío, es medio grande, pero a su vez que con una calza se pone como chato y medio como un almohadón desinflado, sin relleno. Tomar de atrás. Raro. Entonces me dijeron que me ponga el miembro entre las piernas para que no se note tanto el bulto en la calza. Sí. Entonces estoy como con los huevos para atrás, con un, como me quedó como un pitito finito adelante. Lo enfoca. Y arriba... Mira cómo me pone. Mira cómo me pone. Porque te lo pido acá. No. Y arriba me pusieron una camisa de manga corta, apretada. Pobre. Y apretada, apretada y se ve cuando, entre botón y botón, que se me ven los pelos del medio. ¿Qué? A mí no me parece. No vuelvo todopilo. Es ridículo. No, no. Bueno, escúchame. Vuelve ya. Yo me voy. Yo te digo mañana. Si vos mañana no estás acá, perdemos todo y yo no sé. Me parece. Me parece. Nunca probé droga, pero me gustaría probarla. Te digo la verdad, porque no es una situación que yo quiero vivir. ¿Cómo se tienen de los hijos? ¿Cómo? Me voy a fijar si tienen de los hijos droga. No, no, no. Te estoy diciendo que me meto en la droga. Si no aguanto mal la situación, si vendemos el country, lo gastamos en lo que sea. Pero yo no quiero vivir esto. No quiero que sean mis últimos días, el final de los últimos días y que me recuerden como un pelotudo y no como un noticiero. No vas a terminar, como repito, dale. No, sí. Voy a terminar porque están viniendo todos. Están viniendo por todos. Vamos, vamos. No opines de nada. No hables de nada. No. Bueno. Vamos al aire viejo. Vamos al aire viejo. 12 y 7 del mediodía. Vamos. Eh... Yo no quiero ni incorporarlo. Pero vamos por la fecha acá. No, la tablet no. No lo voy a usar. El señor Brian. Hola Richard. Y hay un hashtag. Hay un hashtag. Hoy el hashtag es, qué divertido sería meterle a Richard un en el hashtag fue el participante. ¿Por qué tiene que ser siempre metiendo algo? Porque eso es la producción. ¡Opa! ¡No! 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 ¡No foquen ahí! La cámara abajo como en pasión tropical al culo del viejo. Por favor. No. Les pido por favor que tengan un poco de respeto. Porque yo me retiro y en algún momento voy a dejar todo ahí. Richard las cosas cambian. Es un noticiero joven. La gente pide noticias jóvenes con léxico joven. Y yo si no te molesta voy a ir con la primera. La noticia que tengo. ¿Cómo se habla ahora? Como hablamos los periodistas de hoy. Le hicieron una escultura al culo de Sol Pérez en la peatonal de Córdoba. Podría decir el ano. Podría decir el ano. El culo. ¿Montaste alguna vez un culo como el de Sol Pérez Richard o no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Te estoy preguntando. No, no. Si alguna vez montaste un culo de esos. Si metiste ahí la cara en un culo como el de Sol Pérez. Nadie va a censurar la situación violenta. ¿Cómo? ¡Opa! ¡Majad besa! ¡No, no, no! ¡Cachetealo la narca! ¡Cachetealo la narca! ¡No, no! ¡Cachetealo la narca! ¡Que soy en calza! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, te cuento la noticia con el lenguaje joven con el que se habla hoy. Si uno resulta que un brazuca. Parece que, no sé, se aburrió en la plaza de Brasil. Está en la peatonal. Hay un brazuca en la peatonal de Carlos Pá con la arena de obra haciendo esculturas. Hizo la escultura del ojete de Sol Pérez. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Habla con propiedad! Te lo pido por favor. No porque seas joven tenés que hablar, el vocabulario tiene que ser una mierda. ¿Entendés? Vos debes ser lo que tuvieron periodismo. Me hacés decir a mí cosas que no quiero decir. ¿Estudiaste periodismo vos? No. Pero por supuesto que no quiero periodismo. No quiero periodismo. No quiero periodismo para conducir un noticiero. No se puede. No se puede. Continuemos con la noticia. Bueno, bien. Este, bueno, y nada. Y está muy contenta, Sol Pérez. Lo subió ahí. Nada, un notición. El culo de Sol Pérez. Eso es la noticia. Esa es la forma de decir la noticia. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué divertido sería meterle a Richard! ¡No, no, no, no! ¡Se borra eso! ¡Qué divertido sería compartir algo con Richard Pongan! Richard, Richard, ¿qué hora es? Son las doce y diez. ¡Es la hora de lo que no te coja! ¡No, no, 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 no! Por favor... ¿Quién va a meter? ¿Quién va a meter? Se termina ¿Quién va a poner un controla? No me pueden hacer carretilla y filmarlo y todo Me di la cabeza contra el piso No se dan cuenta Subió a dos puntos más el rating Está gustando la carretilla Vamos a las noticias, siendo las 12 y 10 Noticias importantes y bien dichas Encontró una montaña de dólares, pesos y cheques Buscó al dueño por Facebook y devolvió todo El joven, muy bien la actitud Y acá vemos los jóvenes modernos Acá vemos, este tipo de joven modernos nos gusta Esto, el joven pidió ayuda a través de las redes sociales Para encontrar al dueño de los más de 150 mil pesos Que halló en la calle Dinero que era de una empresa vinculada al petróleo Muy bien, esta juventud, esta es la juventud que queremos Ese es el joven argentino Quiero hablar, por favor Comuníquenme con el joven, este, ¿cómo se llama? Guillermo Corre El boludo se llama 26 años Por favor tengamos una comunicación con el Guillermo Nadie va Corte, corte ¿Cómo? Guillermo, no da para llamarlo ¿Cómo no da para llamarlo? Con perfilo llamar a Sol Pérez Pero Yo tengo el teléfono del brasilero que hace culo con arena Ese es bueno Ese es mejor Ese es bueno Es un chico que ha dejado, que ha encontrado dinero Que la devolvió Que está todo perfecto Así que Vamos Llámenlo Es religioso, católico, devolvió Es serio Esos son los chicos que tendrían que estar acompañándome en el informativo Donde yo pueda enseñar El que hace culo con arena ¿Qué culo con arena? El que devuelve el dinero Traigámoslo ¿Por qué no hacemos una escultura del culo de Valdi con la arena? Yo no puedo hacer Cortar el noticiero ¿Querés hacer un culo? Cortar el noticiero para que ustedes digan barbaridad Les digo la verdad Volvamos Tomando las medidas del culo Tomále las medidas Hagamos un culo ¿Querés hacer un culo? ¿Cómo querés hacer un culo? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Es así Vamos a hacer una escultura de Valdi en culo acá en la arena mía No, no, no Eso tiene link con la noticia mía que huele No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer No quiero, no quiero No quiero No quiero más Me quebré, me quebré No sé lo que viví yo de culo Le pedí que llamen a este chico que me hacía un ejemplo Y me que me va a apurear, vale culo, ¿qué es hacer el culo? Hacen otras cosas que son ordinarías todo Hace el culo, ¿qué culo? Le digo, ¿qué están diciendo? Poner culo en la arena Pero medio que me bajan las calmas Para ponerme culo en un molde del culo mío ¿Entendés cómo? Aquí llegamos, Cecilia ¿Qué pasa, Ricardo? Pensá, pensá Pensá en qué Las vacaciones en Hawái Sí, vacaciones Yo ya no puedo Es la humillación total ¿Qué vacaciones? Voy a pasar unas vacaciones humillado yo Hawái no nos conocen Deje de un... Veo, veo lo que se está viviendo Tenés que volver Tenés que volver Volver, pero estoy con parte de enferma Sí, ya sé, pero se te escuchó muy bien Por eso te digo Tenés que volver No hagas más esto Es un descontrol ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que nos pelimos? No, pero te estoy pidiendo Te estoy pidiendo que vuelvas Pero yo te estoy pidiendo que Mantengas tu trabajo Con la dignidad Sí, yo lo estoy manteniendo Todo lo que puedo, Cecilia Yo no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Acento el clima Traeme, escúchame con plaja ¿Qué querés que te ribotril en gotas? No, no llegué en casa Y me preparas una sopa Meteré 40 gotas Porque yo no voy a poder No voy a poder No voy a poder Ok, clima Mete 40 gotas Y me da la sopa Directamente de ribotril Calenta el ribotril Calenta el ribotril Y me lo das Yo no puedo más Acento el coche No puedo más No puedo más Me río, estoy nervioso Escúchame Haz una cosa Está bien el country Oh, está medio dejado Yo sé que soy la fuerte de la pareja Sí Me quedo con vos en el teléfono Por favor, te lo pido Porque ahora Ahora cambiaron también Bueno Ahí voy, Checho Chacero